Música ¿Ya estamos en vivo? ¿Y en directo? Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Marcial Este programa de deportes de contacto y artes marciales y deportes de contacto Tengo el agrado de estar hoy con un viejo amigo Un viejo y querido amigo Viejo no por viejo de edad Sino por muchos años de conocernos Alejandro Girola ¿Cómo estás Ale? ¿Cómo te vas? Yo todavía soy que me vino a divertir Vamos a enviar, tenemos el mar y todo Así que bueno Les recordamos a la gente que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar Y estamos transmitiendo En vivo y en directo desde la ciudad de Mar del Plata En la República Argentina para todo el país y el mundo Yo siempre digo el mundo de habla hispana Pero el que no habla en español también nos puede seguir Sí, nosotros tenemos gente conocida en Estados Unidos Mirá, hay un muchacho, un Abdul de los Emiratos Árabes Que nos sigue a través de internet Mirá, no sabía Así que sí, sí Training Time Global Bueno, Alejandro, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien ¿Con mucha actividad? Con mucha actividad, gracias a Dios Con mucha actividad Con, bueno, el gimnasio mío Sí En los otros gimnasios donde sigo trabajando Y bueno, como siempre Buenísimo En el ambiente de deporte de contacto Exacto, bueno Y ya que te tengo vos en el programa Vamos a recordarles a la gente Que Panorama Marcial Lo hemos bautizado así En homenaje a nuestro amigo en común Mario Sánchez Que fue en la ciudad de Mar del Plata El primero que tuvo un programa de Mar del Plata A vivir esos momentos con este hombre, ¿no? Sí, sí Así que bueno, un viejo y querido amigo también Que hace poco se ha partido de este mundo Se fue al torneo Igual ya lo vamos a juntar todo algún día En un torneo allá arriba ¿Qué te parece? Así que bueno, tenemos mucha información Hemos estado en tu gimnasio los otros días Compartiendo con vos y con Diego Ángeles Un nuevo seminario de Kranagá Y bueno, yo le preguntaba la sigla OFI Que había cambiado Antes era Organización de Formación Integral Y ahora es Organización de Formación En sistemas de integridad Y bueno, mucha gente está tomando esos cursos Está teniendo mucho auge la actividad Sí, sí, sí Yo gracias a Dios tengo una escuela Lo que es OFI bastante grande Tengo, bueno, en los gimnasios del centro Tres turnos Bueno, en mi gimnasio también tres turnos hace poquito tuvimos que abrir otro más yo estoy con lo mío cerca de los 50 alumnos solamente de Gran Maga mira que bueno gente que entrena es diferente, no es una clase de fitness eso yo se lo explico a la gente así que a ver, básicamente no es que vayan a perder tiempo pero mucha gente va para bajar para bajar la panza, tener bicicleta acá vas a bajar la panza por el entrenamiento, pero como algo secundario acá vos vas a aprender a defender tu vida sí, sí, porque mucha gente confunde, o sea, dice bueno hago una actividad física, pero no es lo mismo una actividad que otra igual que una remorsal tradicional vas a tener tus mejoras físicas por consecuencia de lo que vos entrenés, pero no vamos a buscar eso exactamente, bueno y aparte de la actividad en sistemas israelíes has vuelto a la actividad de taekwondo también, también también, ya con 12 infantiles cerca de 10 adultos bueno, de a poquito, 4 meses hace que estamos con la acta otra vez de vuelta así que bueno, bien y bueno, o sea vos con quien estás trabajando ahora con la acta? a Calvar del Plata con Maximiliano Infantino que es Quinto Dal recordando viejos tiempos Maxi cuando se fue a Estados Unidos era alumno mío ahora yo soy alumno de Maxi pero no, bien con Maxi se puede trabajar muy muy bien aparte somos amigos hemos vivido muchas cosas juntos también y bueno, después se fue a Estados Unidos volvió ya con la mente cambiada yo le agradezco que se haya ido porque ha crecido muchísimo para bien como persona como instructor como profesional y bueno para mí es grato también estar trabajando con él a nivel nacional con Agustín Espíez con Agustín Espíez él es el presidente para la Argentina de STF y bueno y a nivel internacional con César Macerozuna volviendo a las raíces volviendo a las raíces o sea mis raíces son carácter sí bueno pero a nivel STF a nivel de acuerdo STF sí, sí volviendo a trabajar con la misma gente de siempre que yo conozco y que sé que se trabaja bien Agustín Espíez está trabajando muy muy bien a nivel nacional y bueno internacionalmente está reconocido ya nata sí como uno de los ya es setodal es maestro así que bueno muy bien bueno bueno tenemos mucha información vamos a recordar viejos tiempos con Alejandro nos vamos a ir a nuestro primer corte cortito y ya vamos a venir con mucha más información tenemos adelanto de torneos que se vienen y bueno y obviamente con Alejandro recordando viejos tiempos viejos colegas amigos este y bueno nada ya venimos con más panorama marcial a través de www.tradingtime.com.ar ya venimos chau 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 Gracias por ver el video. En Capital Federal, Argentina, 54, 11, 5, 7, 9, 4, 5, 0, 2, 5. En Central Mar del Plata, Buenos Aires, 0, 2, 2, 3, 4, 7, 3, 7, 9, 4, 9. Anuncie sus productos. Y estamos con mi amigo Alejandro Girola, recordando viejas épocas, viejos tiempos. Y ahora vamos a ir a la nota que le realizamos a Diego Ángeles en el seminario que se hizo en la ciudad de Mar del Plata. Donde nos cuenta un poquito de la actividad y de cómo manejarse con ese tema. Y de la diferencia que hay entre Ofi y Ofi de ahora. Así que bueno, vamos a la nota con Diego Ángeles. Y me termino el mate y ya venimos. Diego, un gusto tenerte en Mar del Plata nuevamente. Y contanos un poquito qué es lo que estás haciendo acá. ¿Cómo estás? Bueno, hoy en realidad vengo convocado por nuestro instructor acá, que es Alejandro Girola. A dar un seminario más bien a todos sus alumnos que están trabajando en este centro de entrenamiento que tiene Ale, que es nuevo. Es un lugar nuevo que está desarrollando C. Y la idea es trabajar algunos contenidos que están fuera del programa de alumnos. Para que vean algunas respuestas y especializarse un poco en lo que es la parte de lucha y defensa. ¿Cómo están trabajando? Primero te voy a preguntar una pregunta que surgió. ¿Qué relación hay entre Ofi, Organización de Formación Integral, y Ofi, Organización de Formación en Sistemas Israel? Bueno, nosotros el año pasado hicimos un cambio bastante trascendente. Nuestra organización cumple 16 años. Para cumplir 17, en realidad, que nos venimos dedicando exclusivamente a lo que es la parte de defensa personal y lucha, con todo el abanico que trabajamos, tanto en el área policial, militar, como en la parte de custodia y civil. Hace años que venimos trabajando específicamente en los sistemas israelíes. Entonces, originariamente, Organización de Ofi, que era Organización de Formación Integral, la idea era formarse en todas las áreas, capacitarse en todas las áreas. Todo ese conjunto de áreas que era la parte de tiro, conducción, supervivencia, medicina táctica, o todas esas cuestiones que hacían a lo que nosotros nos formamos, las encontramos en los sistemas israelíes. O sea, ya un sistema específico, diseñado para sobrellevar los conflictos, y con muchos años de experiencia, mucho más que lo que tenía nuestra propia organización. Por eso, de estar trabajando tantos años bajo el alineamiento de los sistemas israelíes, decidimos cambiar un poco la imagen, el escudo sigue siendo el mismo, pero el fondo, como hoy estamos tratando a nivel internacional, cambió por una idea, pues tiene como un escudo atrás, como si fuera el mundo, en realidad creo que lo que representa. La apertura, que tiene que ver a ciertos sistemas israelíes, y encontramos los sistemas israelíes, todas esas necesidades que encontramos, pero abarcadas en procedimientos específicos. Y por eso cambiamos el nombre de Organización de Formación Integral a Organización de Formación en Sistemas Israelíes. Bien. Bueno, y qué aceptación ha tenido este cambio en la gente? La verdad que es muy bueno, desde el escudo, que le gustó a todos, hasta seguimos los mismos principios, por supuesto, nuestro eje de la formación, lo fue NOFI, lo sigue siendo NOFI, con la nueva denominación, o sea, es el eje que nos mueve, o sea, la capacitación. Y en los instructores, en realidad, ellos me habían dicho que nunca deje la base, ¿no? Nuestra identidad, en realidad yo en un momento decidí cambiarla, y hoy volví a la fuente, como uno dice, ¿no? A lo que es utilizar nuestro escudo, y seguir trabajando, por supuesto, internacionalmente, con los sistemas israelíes, tanto Acapado como Kramagá, pero la situación fue excelente, o sea, en realidad fue muy bueno. Y ahora no va a cambiar más. Escúchame, bueno, y estás trabajando, como hacías antes, obviamente, a nivel de todo el país, afuera también estás yendo, me dijiste. Sí, la verdad que estamos trabajando muchísimo, yo ahora estoy como instructor en una unidad militar, así que estoy trabajando en muchas unidades también, dando instrucciones, desarrollando el sistema para el ejército argentino. Y, bueno, este año ya fui a dar cursos a Chile, ahora este mes estuve en Ecuador, y, bueno, vamos expandiendo el sistema a diferentes lugares, la verdad que tiene mucha aceptación. Quizás la diferencia es que los cursos que damos son bien específicos, o sea, si se trabaja un curso para personal de discotecas, es específicamente sobre reducción, o sea, de traslado. Si se trabaja algo específicamente para unidades militares, tiene que ver con el grima de fusil, tomada de todo, todo ese tipo de cuestiones específicas, si es algo de custodio, bien para lo que es protección de terceros, es un área civil, problemas comunes, que nos metamos con robots, ese tipo de cuestiones. Y, bueno, los cursos, ¿qué edades comprenden los cursos? ¿Para todo el mundo o hay una específica? En realidad nosotros trabajamos desde adolescentes hasta las ganas que tengan de capacitarse. Másicamente de adolescentes porque, por eso enseñan muchos problemas que hoy tenemos en la calle. Hoy en la calle la verdad que nos atacan con armas de fuego, con cuchillos, o varias personas nos vienen a golpear a una. Másicamente esos son los problemas. Todo eso se le enseña a un adolescente, hasta a una persona adulta, por supuesto, que se les puede presentar, no a un chico, porque un chico no va a tener la respuesta ni la comprensión de poder manipular un arma ni nada de este tipo de cuestiones. Bueno, felicitaciones por este nuevo cambio, el último cambio, como vos decís. Sí, sí. Y, bueno, cuando estés acá en la ciudad de Mar del Plata nuevamente, bienvenido a nuestras cámaras, vas a estar acompañándote como siempre. En realidad Traini siempre me acompañó y también veo como nuestra organización viene creciendo, Traini también viene creciendo mucho y es importante. Sí, y, bueno, obviamente, ya que nombraste en nuestro medio, ya estamos organizando la gala de este año y ya, obviamente, estás invitado nuevamente. Bien. Así que el viernes 30 de noviembre te esperamos en Mar del Plata para la gran fiesta. Vamos a dejar esa fecha libre. Ahí está. Bueno, Diego, muchísimas gracias y vamos a estar acompañándote un ratito más con el curso. Bueno, muchas gracias a vos, doctor. ...para que yo pueda defenderme. Y tiene que ser una agresión legítima. Y tiene que ser en el momento. No es que vieron acá, me robaron acá adentro y yo agarré el arma y cuando salió, y paré. Porque ya no hay más agresión. Tiene que ser en el momento. Solamente me puedo defender si en el momento me están agrediendo. Si no, ya no. Así sea que él me está apuntando de la arma y se dio vuelta. Si se dio vuelta, ya no hay más agresión. Si yo le disparo por la espada, la voy preso. Mucha gente es presa por eso. Principalmente los comerciantes. Tiene el arma acá abajo y está... Cuando se da vuelta, pum. Y van presos. Pues si se da un punto, me casi me matan. Pero cuando se da vuelta, la justicia se entiende de que no hay agresión. O sea, tranquilamente lo voy a dar apuntada. Y si no te doy vuelta, porque tengo un arma, te puedo matar. Porque si no te hay que estar ahí, ¿no? Primero la vida hace, la ley. Por supuesto. Pero hay que entender un poco como una ley. Para saber cómo manejarse. Y si yo tuve un hecho adictivo y ronet, no sé muy bien. Si está bien o mal lo que hice, o veo que pasó algo complicado. Siempre vuelvo a tener el teléfono de una buena bobada o abogado. Entonces, llamo a la bobada y me va a hacer que tú... Perfecto. Ahora, siempre manteniendo el buen balanceo, el buen equilibrio de esta postura. ¿Sí? Vamos a ir hacia un lado. Voy a cambiar hacia el otro y voy a ir hacia el otro. ¿Bien? Y volvemos más presido. Después para el volado. A un lado, nunca voy a tocar con el talón, el piso. Al otro. Al otro. Balanceando. Y quede de vuelta, ven hacia arriba. El de abajo solamente mantiene. Yo el mantengo. Si mantiene el que está arriba un buen equilibrio, bueno, está bien. El de abajo solamente haga resistencia en su cuerpo y mantenga. Y aquellos que pueden, vamos a flexionar. Uno. Dos. ¿Sí? Cinco veces. La idea es flexionar. Uno. Dos. Tres. Tres. ¿Sí? Firme. Lo importante es que él mantenga esa postura, yo mantenga otra postura y yo nos movamos. ¿De acuerdo que hay? ¿Qué tal? Un poquito. Un poquito. ¿Veo? Tres. 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 En Capital Federal, Argentina, 54, 11, 5, 7, 9, 4, 5, 0, 2, 5. En Central Mar del Plata, Buenos Aires, 0, 2, 2, 3, 4, 7, 3, 7, 9, 4, 9. Bueno, un nuevo bloque de panorama marcial desde la ciudad de Mar del Plata en la República Argentina a través de www.trainingtime.com.ar. Estamos con mi amigo Alejandro Girola y bueno, recordemos, a ver, empezamos a recordar viejos tiempos y viejos colegas. Sí, cuando la rabia era de madera. Claro. No, bueno, vamos a contar a la gente de tus inicios en hacer de marciales. Bien. No vamos a decir allá por el año tal, pero ¿dónde? No, yo no tengo problema, yo no, no, no. Primero de junio de 1974. Mirá. Club Kimberley, Rivera Blanca, pantalón corto blanco. Censi González, segundo dan de carácter en ese momento, era como 150 alumnos, me acuerdo. De esa época, Manuel Monsón, ahora está en Canadá, Gustavo Loscalzo, los hermanos Baiman, Pleitavino, no, había, había una gocha, había una gocha, Hermida. Y de toda esa gente. Y de toda esa gente. Y de toda esa gente que vos estás nombrando, ¿hay alguno que sigan actividad? Tengo entendido que Manuel Monsón en Canadá, pero después no, 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 que sigan actividad de esa época, no, 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 no. Bueno, pasa lo mismo con la gente de Taekwondo, WTF de aquella época también, en el Kimberley, bueno, yo empecé en el Quilmes y después nos trasladamos todos al Kimberley. Claro. Y habrá dos o tres, nada más. Humberto Guidón, oh, me mata Humberto, si no me lo recuerdo, Humberto. Sí, mucha gente ha pasado, ¿viste? Sí, 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 y más, yo me sigo viendo la última vez, no hace mucho, hace dos meses más o menos, fuimos a cenar con Luisito Cardinali y Daniel Lema. Sí. A Daniel la silla, bueno, Daniel está viviendo en Buenos Aires, está viviendo en Belgrano, él se dedicó a la economía y bueno, está trabajando. En esa época estaba estudiando. Claro, está dando clases en la facultad, bueno, y está bien, está en casa de gobierno, pero no tiene un cargo político, digamos, él está en un departamento económico que está con todo el mundo, que sube está él, no es un cargo político. En la facultad y bueno, nos juntamos después no sé cuánto tiempo a comer y bueno, siempre lo mismo que acá, recordando las cosas que hacíamos, las locuras que hacíamos, porque eran locuras, eran locuras, practicar tres veces por día, desesperado, practicar bajo la lluvia. Yo siempre les cuento a mis alumnos, tanto el taekwondo como el karate, los lineamientos, las palabras, las oraciones, la palabra perseverancia. Y el otro día me preguntaban mis alumnos, perseverancia en el espíritu songam del taekwondo, mis infantiles. Entonces yo digo, mire, para que tenga un ejemplo, nosotros teníamos un equipo de Katá, que en su época fue muy conocido, perteneciamos a la selección argentina de FAQ, de Katá por equipos, Lema, Beuk y yo. Y un viernes me acuerdo que Celsi González nos ven en el Kimberley y eso es un desastre. Es un desastre. Usted no puede ir a competir a nada con eso. Para el lunes, 500 Katá. No sé dónde, 500 Katá. ¿Vos podés creer que entrenamos en el patio de la casa de mi viejo, bajo la lluvia, sábado y domingo, y 500 Katá, pero 500 Katá, Orlando. No, 4.95. 500 Katá estaba con la lluvia, mi vieja decía, ustedes están mal de la cabeza y son chicos. Y le digo, yo creo que esa es la diferencia, le explicaban a los chicos, entre lo que pasa ahora y, bueno, y los que éramos en esa época, las prácticas de esa época. Sí, antes, antes, o sea, se ha perdido muchísimo el respeto. En todos los aspectos, el respeto en todos los aspectos, en todas las instituciones. Sí. Por ejemplo, no sé, los otros días fuimos a cubrir un torneo de ITF en Buenos Aires y estaba, el torneo estaba a pleno funcionamiento, estaban compitiendo en todas las áreas y entró un maestro, ¿no? El maestro Alejandro Cuadro. Sí. Amigo nuestro. Bueno, él vino así a ver el torneo, ¿no? Donde lo vieron que pasó la puerta, se paralizó el torneo completamente, ¿eh? Se hizo dar vuelta a todo, prácticamente, mirándose a la puerta, se daba al maestro que entraba y después se siguió el torneo. Sí, sí, sí. Eso se ha perdido prácticamente en su totalidad, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué sé yo? Yo pienso... Yo en el STF, en los campamentos, me acuerdo, uno de los últimos campamentos sudamericanos que se hicieron en Fo de Iguazú, me acuerdo que yo no soy maestro y, sin embargo, de menor rango se corren en el pasillo para dejarte pasar a vos primero. Sí, sí. Cosas que se han perdido en otros aspectos de, en otras instituciones, digamos, en el colegio. Y aparte... Familia. Sí, todo, todo. Aparte, suponete, entra el alumno a practicar y... Pasa por loco, profesor, ¿qué haces? ¿Qué? Estamos todos locos. Entonces, bueno, yo desde mi humilde lugar estoy tratando con mi escuela de revertir esa situación. Sí, es lo que tenemos que hacer. De tratar de volver, ¿viste? Que vuelva al respeto, con, tanto con el profesor, el maestro, con los compañeros de práctica también. Sí, sí, seguro. Este... Yo me acuerdo que en esa época, estamos hablando de nosotros, que éramos alumnos, prácticamente no te dejaban ni ir al baño en la clase. No. No. Si no ibas al principio... ¿No te llaman agua? No, olvidate. Eran dos horas de entrenamiento a full, sin agua y sin baño. Sin baño. Sí, sí. Y después, bueno, después se fue estudiando, que si el entrenamiento era muy intenso, cada 20 minutos habría que tomar, hidratarse un poco. Bueno, eso fue cambiando. Sí. Pero yo me acuerdo que eran torturas. Igualmente a mí me dicen, no, pero ahora está comprobado lo que decimos. Sí. No sé, yo me acostumbré. Y sí. Yo la primera vez que conocí yendo a sistemas israelíes, a Abinardia, hace dos años, bueno, que estuvo el honor también, estuvieron ustedes cubrindo el evento. Me acuerdo que estuvimos ocho horas y a uno se le ocurrió agarrar una botellita de agua y se la tiraron en la miércoles. Pero ¿qué hacer con eso en la mano? Dijeron. Dicen que... Ninguna agua. Me acuerdo que jugaba, era el mundial. Sí. Jugaba Argentina-México ese día, que ganamos nosotros creo que 3 a 0. Y no haber entrenado. Y después seguimos. Sí, sí. Pero nada de agua. No, no, era el entrenamiento, la verdad, que realmente... Estuvimos entrenando hace dos años atrás. Sí. Era el entrenamiento realmente fuerte lo que hacíamos nosotros. Yo, por ejemplo, en mi clase, a veces los hago entrenar con Pechea, pero a veces que no. O sea, yo mantengo de ambos, ¿viste? De antes. Sí, sí. Entonces, los hago a los chicos que de repente empiecen a ver lo que es recibir un golpe en el cuerpo, asimilar los golpes. Ahora los pibes, si no tienen todos, ¿viste? No se... No, no, no. Y no lo vayan a tocar que se te viene toda la familia encima. Sí. Sí. Pero bueno. Han cambiado los tiempos. Han cambiado los tiempos. Lo mío en crama acá, bien, frente a frente, divianito, vamos a empezar a trabajar brazos, ponemos los guantes, ponemos los guantes, no. Claro. Y pero, ¿y qué en la calle te va a poner el guante? Le va a decir al tipo, para que me pongan los guantes. O el tipo te va a pegar con los guantes. No, flaco, defendete. Sí, sí. Así que no, no, la verdad que, por un lado, está bueno que se proteja al competidor. Sí, sí. Hay competidor adentro del cuadrilátero, pero en las clases es otra cosa, ¿viste? Yo, o sea, en las clases, en mis clases, por ejemplo, todos entrenamos con todo. Lo que pasa también, hermanito, es que nosotros tenemos que pensar que vamos a hablar, como siempre ha sido la tónica de Training Time, con la verdad. Obvio. Si vos querés estar viviendo de esto, tenés que fijarte qué haces. Exactamente. Pero aparte ahora, aparte ahora, por ejemplo, está todo el mundo, toda la sociedad está buscando salvarse económicamente. Sí. ¿Cómo? Con el juicio que se le puede hacer a alguien, a cualquiera, ¿eh? Sí. Me caí en la calle, juicio de la municipalidad. Sí, sí, sí. Se lastimó el chico en el gimnasio, juicio a la institución, al club, al profesor, al quien sea. Entonces, son cosas que antes no existían. Antes, el chico me pasó a mí, y yo el primer día que fui a ver una clase de taecuado para anotarme, a ver si me gustaba, antes de abrir la puerta del gimnasio, yo voy a salir a uno con la nariz en la mano, chorreando sangre y digo, ¿qué es? Sí, sí, sí. Bueno, a nadie te pase ahora con una luz. No, no. ¿Viste? O sea, nosotros nos habían dicho que teníamos que recordar, ¿no? Sí. Porque la producción parece que nos están diciendo. ¿Qué están diciendo? Están hablando como los viejos. En nuestra época, ¿eh? Para que aprendan a los jóvenes. Ya les va a pasar a ustedes. Y bueno, estamos recordando. Estamos recordando. Yo me acuerdo que llegaba a los torneos, me sacaba la venta de la cabeza en la puerta de la casa de mi viejo, para que no me vea mamá con la venta de la cabeza. Es cosa de todo. Bueno, yo me acuerdo, mirá vos lo que estamos hablando. Así quedamos también. Así quedamos locos. Íbamos a los torneos y nada de piso de goma. Yo me acuerdo una vez en el club Racing, un torneo abierto que se hizo piso de cemento. Cemento. Yo ya justo. Cemento. Y vos girabas y te arrancabas la piel. La piel. Y espere, espere. Te sacabas el plazo de pie y te molestabas y seguías peleando. No, yo llamo a un algeo para que te perdíse. Una cosa de loco. Te paras un torneo 15, 20 minutos por un tipo que se lastimó, se golpeó. Bueno, la verdad que son lindas cosas a recordarles. Para que la gente, los chicos jóvenes, digan, pero eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Un dinosaurio, Iván. Un dinosaurio que no le importaba nada. Nada, nada. Así que bueno, la verdad que hemos vivido cosas lindas. Se sufría, pero se disfrutaba. Se disfrutaba. Se disfrutaba. Sí, sí. Así que bueno, vamos a una pausa. ¿Qué les parece? Y no sé, dice. Bueno, vamos a una nueva pausa. Tomamos dos matecitos más y ya venimos con más. Para una marcial con Gustavo Girola. Ah, hoy Gustavo Girola. Alejandro. Alejandro Gustavo. Sí, bueno, pero yo sí me le digo Alejandro. Alejandro Gustavo Girola desde la ciudad de Mar del Plata para todo el país y el mundo. Ya venimos. Tres. 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 Tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 nos hagamos una actividad social sí, sí, también así que bueno le recuerdo que el 25 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata se va a llevar a cabo un seminario de técnicas de competencia va a venir especialmente el gran maestro el gran máster Chang Seondong, noveno Dan de Corea viene especialmente de Kukiwon a dictar un seminario de técnicas de competencia en la ciudad de Mar del Plata él va a venir, él es presidente de Sunrock de la Academia Sunrock Internacional tiene sedes en varios lugares del mundo y bueno, va a venir por primera vez en la Argentina a conocer la sede que está en Ramallo a cargo del maestro Raúl Romero y va a dar seminarios en todos los lugares donde tiene también la sede principal que está en Ramallo y las subsedes una de las subsedes es la ciudad de Mar del Plata así que ya invitado toda la gente de todos los estilos sí, lo bueno que es competencia sí, competencia todos los estilos que le guste la competencia que puedan disfrutar de este seminario que no es común que venga un maestro de tan alta graduación que esté en abierto que esté en actividad también porque el gran máster Chang está en actividad y que sea abierto y que sea abierto y que sea abierto porque son bastantes hernados y aparte como veníamos diciendo que ahora actualmente todos los estilos están tomando de todo entonces es bueno a la gente que le guste la competencia los torneos que puedan aprovechar este seminario así que cualquier cosita cualquier información que quieran al respecto se pueden comunicar conmigo a través del mail taekwondoolímpico con doble O taekwondoolímpico arrobajoelmail.com y si no 0223 154 426 901 o por el Facebook Orlando Franzosi en Facebook así que me pueden ubicar por ahí así que bueno, nada con otro día ningún torneo nada sí, tengo para mandar mirá, me invitaron a dos torneos ¿hay dos torneos en la ciudad de Mar del Plata? 11 de noviembre ah, vamos a un corte bueno, vamos a un corte y después tiramos la información que ya nos queda y ya estamos terminando con el programa Panorama Marcial a través de www.trainingtime.com.ar ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, último bloque de Panorama Marcial con Alejandro Girola desde la ciudad de Mar del Plata para todo el país y el mundo bueno, Alejandro yo te quería hacer una pregunta porque los alumnos como te dieron a vos el otro día filmando me preguntaron ¿cómo pueden hacer ellos para acceder a esa información? ¿dónde sale? ¿de dónde sale? ¿dónde sale? bueno, les comentamos nos pueden ubicar a través de www.trainingtime.com.ar entran a nuestro portal a la derecha hay una ventana que dice seguinos en vivo desde aquí bien cliquean y van o a la programación en vivo de ese momento o a los programas que ya se emitieron y aparte tienen una tira una columna dentro del portal con los últimos programas de cada programa que se emitió de la programación del canal así que ahí nos pueden ver y aparte toda la información todos los programas se suben a YouTube así que si van a YouTube cualquier cosa nos buscan ahí y ahí sale ponen panorama marcial en YouTube y te mandan a todos los programas que ya se emitieron bueno contanos actividades que tengan programadas bueno nosotros ahora ya en septiembre 22 y 23 de septiembre tenemos curso de entrenadores en la unidad mecanizada 7 en La Plata la idea es la idea no ya está plasmado en el sábado en la mañana se va a hacer un examen a nivel nacional es la primera vez que nos juntamos todo de los instructores llevando no todos los alumnos pero bueno los que quieran viajar yo llevo gente de Mar del Plata se van a rendir exámenes de alumnos de primer, segundo y tercer nivel de sistemas israelíes y después lo bueno que tienen es que el examen termina sábado si se quieren quedar y participar pueden quedar y participarse los dos días del curso de entrenadores obviamente como entrenamiento claro y bueno estaremos hasta el domingo hasta las 5 de la tarde 6 de la tarde que ahí se da por finalizadas las dos jornadas pero bueno y nos juntamos todos y bueno y nosotros los instructores tenemos reentrenamiento que le decimos actualizamos se va a ver mucho sobre tercer nivel es decir todo trabajo de ataques múltiples ataques contra valores suponentes y esas cosas y después bueno la avenida de Abinardia ya que lo tenemos ¿cuándo? en octubre 6, 7 y 8 octubre en Abinardia trabajar con nosotros ¿a dónde? ¿a la plata o a Buenos Aires? a Buenos Aires por lo pronto a Buenos Aires sí, sí también en el encuentro a nivel nacional con OFI lo que yo tengo entendido es con OFI sí, sí ah, mirá buenísimo y con respecto a taekwondo STF bueno los chicos que claro en taekwondo STF rendí para el examen acá y bueno también el 22-23 de septiembre se hace el nacional en el Chaco pero yo ya tengo viste oficializado digamos Kramagá esa fecha esto me vino después y la fecha y ahora te tenés que organizar y aparte claro y aparte no tengo a nadie para llevar entonces tampoco se justifica tanto un viaje tan largo para no es para nada pero no, pero aparte ahora viajar es una fortuna mover la gente los chicos es complicado es complicado sí, sí bueno y hablando de torneos el 23 de septiembre este sí, el 23 de septiembre domingo 23 nuestra amiga Alejandra Chancaray la profesora Alejandra Chancaray ex competidora nacional de taekwondo organiza un torneo en Buenos Aires en Gran Buenos Aires eso por un lado después el 14 de octubre nuestro amigo también el profesor Manuel Chamorro hace su tradicional copa desafío esto es el 14 de octubre en la ciudad de Buenos Aires y después tenemos que nos han llegado invitaciones tenemos el 11 de noviembre un torneo la primera edición de la copa marplatense Interestilos o sea un torneo libre que lo organiza y fiscaliza la asociación de taekwondo WAM del maestro Alejandro Juárez y también WAM organiza para el 9 de diciembre la copa WAM Championship a nivel nacional esto va a ser esperen que les digo donde en Apan en Apan en la ruta 2 ruta 2 y Río Negro a mil metros de la entrada de la ciudad de Mar del Plata estos son dos de los tantos torneos que nos han llegado y el 14 de octubre también tenemos el torneo de taekwondo que organiza el profesor Zapata también en la ciudad de Buenos Aires y bueno vos me comentabas el tema de Training Time donde lo podían seguir y todo ya te conté y te quiero invitar ya que estamos de paso a la gala anual de nuestro medio que ya fecha confirmada el 30 de noviembre 30 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata como todos los años en el centro esturiano ¿por qué el centro esturiano? por la capacidad que tiene y por qué tiene las condiciones que nos vienen bien a nosotros el escenario no hay columnas en el medio para que la gente pueda ver de todos lados hay una capacidad para más de 800 personas que vamos a tratar de llenar con esa capacidad a llegar y bueno la comida va a ser una sorpresa este año muchos invitados ahora como nuestro medio ya se amplió tenemos espectáculos política deporte arte cultura va a haber invitados de todas esas áreas va a haber gente del espectáculo ya ha confirmado Cacho Rubio el periodista de espectáculo está conocido ya me confirmó el otro día que viene a la gala va a ver si puede venir con algún estrella de renombre y después tenemos nuestros padrinos los padrinos de nuestro canal Marcelo Iripino Charly que ya estamos tratando para que puedan estar esa fecha con nosotros y bueno obviamente a nivel deportivo vamos a tener la visita de varios deportistas que han ido a Londres 2012 ya estamos también contactándonos con ellos para que puedan estar presentes y bueno muchas novedades va a haber sorteos de cosas importantes así que un espectáculo para toda la familia y no solamente para gente de Mar del Plata porque esto es a nivel nacional viene gente de varios lo bueno es que viene gente de distintos lugares del país y del exterior pagándose ellos el pasaje o sea que quieren estar en la gala así que bueno nosotros ponemos todo de parte nuestra para que esto sea una fiesta para que todos puedan venir y disfrutar junto a nosotros una nueva edición de nuestra gala anual nuestro festejo que hacemos todos los años y agradeciéndole el apoyo a toda la gente así que bueno ya nos estamos despidiendo que dice 20 años 20 años ahí está 20 años de que estamos dando vuelta con esto así que este año festejamos los 20 años con todos nuestros amigos y con una comida que va a dar 20 años nosotros tenemos 26 va a dar que hablar si la comida va a dar que hablar vos viste que el éxito de cualquier fiesta es la comida es la comida así que eso es lo que menos puede fallar así que bueno este nada con esta invitación que ya te hago efectiva nos vamos despidiendo te agradezco mucho Alejandro sabés que para mí siempre es un gusto dentro de las posibilidades horarias que tenemos todos pero bueno costó pero pudimos arreglarlo y se dio yo vengo y me divierto mucho me siento en casa son dos amigos de la vida así que bueno muchas gracias y bueno obviamente tenemos muchísimas cosas más para hablar así que esta es la primera la primera nota y la primera visita tenemos que juntarnos varios si si varios para que cada uno cuente sus anécdotas este bueno te agradezco mucho Alejandro un saludo grande para todos tus alumnos este a tu señora también gracias y bueno nada me despido esto ha sido todo por hoy una nueva emisión de Panorama Marcial desde la ciudad de Mar del Plata para todo el país y el mundo un saludo grande a todos nuestros amigos de Paraguay Brasil Chile Uruguay que nos están siguiendo continuamente a todos nuestros amigos profesores y maestros y bueno será hasta la próxima desde la ciudad de Mar del Plata desde la República Argentina para todo el país y el mundo un beso grande para todos y nos estamos viendo chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!